¡Pierden el balón a la primera! ¡Cuidado con este proyecto en ataque del Tor! ¡Pues con este gol la ventaja de ampliar dos goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco! Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Aquí está la repetición de ese gol, ya lo ven, ha sido una contra de Manuel. Y ahí el portero podría haber hecho algo más, ese balón no puede entrar. Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva.